1 a 1 la pizarra en la batalla por la fortaleza día martes semana 18 a continuación duelo de refuerzos que llegaron la noche de hoy por los famosos jorge hugo giraldo y por los contendientes andoni garcía soy jorge hugo giraldo gimnasio olímpico de colombia de la segunda temporada exaltó en eeuu y soy del team famoso como atleta olímpico traigo a las ganas de exaltrón fuerza resistencia y ganas de darlo todo decidí volver con mi país con mi familia y porque tengo más que dar exaltrón me está dando una segunda oportunidad y esta vez estoy listo para ganar soy andoni garcía tengo 32 años y regresé por mi segunda oportunidad esta es mi segunda oportunidad y vengo con todo el andoni de la segunda temporada dudó de sí mismo esta vez vengo más fuerte para ganar la quinta temporada concentrados listos 3 2 1 aquí están los refuerzos del equipo de los contendientes y del equipo de los famosos y además vienen por revancha los dos estuvieron en la segunda temporada llegaron la noche de hoy por los famosos la leyenda de la gimnasia olímpica colombiana jorge hugo giraldo tres juegos olímpicos un sinfín de medallas en diferentes campeonatos la leyenda de la gimnasia olímpica cafetera y para el equipo de los contendientes alguien que fue fundamental para el equipo azul en la segunda temporada antoni garcía el modelo internacional el español de los ángeles que viene por revancha que se quedó a un paso de la final en la segunda temporada le está en la puntería amante de todos los deportes 32 años de edad para él y va sacando ventaja lo acompaña el líder del equipo de los contendientes el vaquero que vino de rentería a jorge hugo giraldo lo acompaña la líder del equipo de los famosos norma palafox buen ritmo para andoni garcía a toda velocidad viene jorge hugo giraldo momento importante de la quinta temporada aquí están los refuerzos ya llega el área de la puntería andoni garcía y a tratar de llevarse la segunda victoria del equipo de los contendientes lanza andoni falla hace los ajustes casi coloca la primera llega jorge hugo un disco para andoni viene jorge hugo lanza hará el ajuste ahora falla bien andoni falla buena batalla se devoraron el circuito busca los discos andoni garcía también lo hace jorge hugo giraldo buena batalla estamos en el circuito urbano hoy se juega por la fortaleza uno para jorge hugo están iguales uno para cada uno dos para jorge hugo y jorge hugo giraldo con su primera victoria de la noche 2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los famosos la victoria para la leyenda colombiana que viene como refuerzo para el equipo de los famosos y su tiempo dos minutos